Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el DIF Municipal y la Escuela de Educación Especial Jaime Torres Bodet organizaron un evento deportivo con personas con capacidades diferentes de la población. El evento se realizó en las instalaciones de la cancha Uribe Valencia, en el que participaron un buen número de personas en las diferentes actividades que corrinó personal del DIF. El director de la Escuela de Educación Especial, Moisés Larios Barragán, exhortó a la comunidad a que acepten el vínculo social a estas personas especiales. Así es, hoy 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En colaboración con el DIF Municipal de Zacualco de Torres, estamos llevando a cabo este evento deportivo, donde las personas con discapacidad, no solamente de la escuela, sino quienes se acercaron de aquí, de la cabecera municipal, pudieron ser partícipes de las actividades deportivas, conmemorando este día donde se pide, donde exhortamos a la comunidad a que no releguen a los niños, a que los traten con dignidad, porque son personas, son seres humanos, que merecen un trato digno como cualquier otra persona, porque de pronto solemos discriminarnos, solemos dejarnos a un lado, y de verdad, por eso este tipo de eventos, para impulsar y concientizar y sensibilizar a la sociedad para que los integre y los acepte en el vínculo social. Y hasta el momento, ¿cómo ha sido la respuesta de la población en estos años? Sabemos que esta Escuela de Educación Especial tiene varios años y que siempre ha luchado por eso, y por ello, para invitar a todas las familias que tienen alguna persona con alguna discapacidad, a que no los oculten, a que no haya esa discriminación como lo mencionabas, a que los integren también como parte de la sociedad. Así es, la Escuela de Educación Especial tiene 14 años, que se fundó. A partir de esa fecha, año con año, hemos participado en distintos eventos dentro del municipio para buscar rescatar a estas personas con discapacidad. Afortunadamente, hemos obtenido buenos logros, porque actualmente contamos con 63 alumnos dentro de la Escuela de Educación Especial. Años atrás teníamos 20, 30 niños. ¿Por qué? Porque muchas familias los escondían, incluso nos tocó llegar a ver que los tenían amarrados en sus casas. Afortunadamente, hemos ido concientizando y sensibilizando a la población para que los integren, les den la posibilidad de desarrollarse dentro de esta sociedad.